Ya no te puedo tocar, mi chea que ya no estoy de rogar En la calle existe miles que puedo experimentar Aunque me vaya bien, aunque me vaya mal Ya no quiero que tu cambies de opinión Porque tu ya era mi corazón, pero ya no hay Pero ya no hay Ya no quiero que tu cambies de opinión Porque tu ya era mi corazón, pero ya no hay Pero ya no hay Para que intentarlo, mejor síguelo de largo Porque yo rencor lo te guardo Tú me estoy tranquila y vacila que ahora muchas hacen fila Y ya yo no quiero seguir pa' engañar Cuente, que ya no quiero saber de ti Cuente, que ya no quiero saber de ti Jamás, ya no quiero que tú cambies de opinión Porque tú ya eras mi corazón Pero ya no, pero ya no, pero ya no Ya no quiero que tú cambies de opinión Porque tú ya eras mi corazón Pero ya no, pero ya no, pero ya no Pero ya no, porque tengo amor Ahora quédate sola, porque tu tiempo pasó Pa' engañar lo que nunca funcionó Dime pa' qué seguir, si te doy nada valió O la mentira, rompiste la promesa Todos los recuerdos los decimos en la mesa Ahora te sientes sola y llena de tristeza Pa' que seguir con la mentira, rompiste la promesa Todos los recuerdos los deje encima de la mesa Ahora te sientes sola y llena de tristeza Pa' que seguir Ya no quiero que tú cambies de opinión No, porque tú ganas mi corazón Pero ya no, pero ya no, pero ya no Pero ya no, pero ya no quiero que tú cambies de opinión Porque tú ya eras mi corazón Pero ya no, pero ya no, pero ya no Porque tú ya eras mi corazón Pero ya no, pero ya no, pero ya no Ya no quiero que tú cambies de opinión Porque tú ya eras mi corazón Pero ya no, pero ya no, pero ya no Bye, bye Ja, 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 ja Y ya no, porque ya no, pero ya no